Wikipolítica es una red descentralizada a nivel nacional en todo México, pero apostamos por una articulación lo más local posible para ocupar uno a uno espacios de gobierno en las instituciones que están ahora en estados cerrados a la ciudadanía para abrirlos poco a poco a mejores prácticas políticas, prácticas que tengan que ver con una cercanía directa muy colaborativa con los movimientos sociales, con sociedad civil y generar procesos de innovación que desde los partidos nos están dando hoy por hoy. El año pasado logramos elegir al primer diputado independiente en la historia del país, diputado local Pedro Kumamoto, y fue un proyecto que si bien en la boleta o en la figura del candidato tuvo que centrarse en una persona, desde el discurso y desde la práctica misma y la organización de articulación alrededor de la campaña y la red de redes que la habitó y que la llevó a la victoria, fue un proyecto completamente colectivo y lo sigue siendo en gestión a través de distintas formas de colaborar con sociedad civil para que las iniciativas de ley que se están trabajando sean, estén recogiendo esta inteligencia colectiva que lleva gestándose desde la sociedad civil desde hace mucho y que los partidos no han retomado. Usamos mucho herramientas digitales, sobre todo tal vez al interior, para estar tomando decisiones todo el tiempo de la forma más horizontal posible, de una forma abierta. Las decisiones están ahí como plenamente ante quienes estamos articulando día a día en Wikipolítica para poder dejar que las cosas no caigan a unos cuantos, al que tienen unos pocos, sino abonar por procesos de inteligencia colectiva que nos lleven a mejores decisiones sobre lo común. Creo que es de entrada un punto de encuentro y una muy buena excusa para compartir qué estamos haciendo, refrescar ideas mutuas y dar como estos códigos tecnológicos, sociales, jurídicos, que nos puedan repensar cómo estamos haciendo nuestras prácticas sobre lo político, sobre lo común y sobre todo como ser parte de esta sinergia mundial, que si bien se desató claramente en 2011, está yendo a distintos ritmos, a distintos pasos de acuerdo al contexto y al bagaje histórico que está llevando cada sociedad. Pero definitivamente los valores y las coincidencias alrededor de los cómos son muy claros. Entonces aquí es una oportunidad de hacernos esas preguntas que tal vez son más especializadas sobre hacia dónde podríamos empujar la democracia, hacia dónde podríamos empujar los procesos de consenso y de articulación tanto en movimientos sociales como en instituciones y lo que creo que es de lo más interesante que está pasando en estos movimientos, los espacios intermedios.